La expresidenta Michelle Bachelet envió una carta a la democracia cristiana en la que alude a una crisis de representatividad y opina que el sistema electoral chileno no da para más. En tres páginas, la exmandaria se refirió a la necesidad de un cambio al sistema binominal y también de una nueva ley de partidos políticos. El voto de los chilenos en el extranjero, elección democrática en los gobiernos regionales y primarias como mecanismo de participación ciudadana. La directora de ONU Mujeres también abogó por una sociedad más igualitaria. Respecto del proyecto de reforma tributaria, expresó que el país necesita de un verdadero cambio que signifique que aquellos que tienen más contribuyan en mayor medida. Algunos de los presentes comentaron que las palabras de Bachelet constituyen una señal de su disposición a retornar a la moneda. La carta ha generado críticas en diversos sectores. Ella ha roto un silencio que dijo que iba a mantener mientras fuera a funcionar internacional. Está bien, ella puede romper los compromisos que ella misma se ha planteado, pero si se involucra en contingencia política, yo creo que el país lo primero que le pide es que concurra a la Cámara de Diputados para que la Comisión Investigadora sepa por qué y en qué falló el gobierno el 27 de febrero.